En la comuna del Quisco hemos implementado y se ha realizado la instalación de 14 y se demarcaron 13 resaltos, los cuales tienen por objetivo principal hacer que los vehículos disminuyan la velocidad y así generar la seguridad para los vecinos que transitan por el sector. De los 14 destacar aquí los que están en Avenida Los Andes, Calle del Pacífico, en Avenida España, en Avenida Guayilemu, que son de los principales, la subida de los lobos, y todos tienen la misma finalidad, hacer que los vehículos disminuyan su velocidad. ¿Es una medida de seguridad para los autos manteniendo la velocidad? Sí, sí está bien, porque mi hija estuvo años atrás preocupada que hicieran los vehículos porque pasaban muy rápido los vehículos. Entonces era peligroso, sobre todo cuando había niños chicos acá. Para la seguridad de todos los vecinos que estamos acá, porque en el verano sobre todo pasaban y no respetaban nada. Entonces es una buena medida que hicieron. Me alegro.